Oye, ¿y cómo has estado? Muy bien, ¿y tú? ¿Te pones hipernerviosa, la pendejo de que me tienes en frente? No, la neta no. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. ¿Qué onda, banda cool? Este es el número de vlog. La verdad no tengo ni puta idea, no los cuento. Pero todas las mujeres siempre nos preguntamos, ¿querrá conmigo? ¿Le gustaré? ¿Estará enamorado de mí? ¿Querrá nada más planchar conmigo? ¿Será el amor de mi vida? ¿Llegaremos a ser esposos? Pero yo tengo el tip perfecto para que tú te des cuenta si realmente quiere contigo. Y es que como siempre lo he dicho, los hombres son un libro abierto. Los hombres saben perfectamente pues si quieren contigo o no. Y lo mejor, lo demuestran. Yo soy Nadia Salvatore y arrancamos el vlog. ¡Córrela! Una señal de que quiere contigo es que te contesta rápido los watts. Por ejemplo, tiempo estimado para que el güey te conteste los watts si quiere contigo debe de ser entre 10 y 15 segundos. Ya pasando de 3 minutos, al güey le vales 3 hectáreas de pepino, güey. Porque aparte el güey aparece en línea y no te pela. Entonces, le vales pepino. ¿Dónde estás? En el trabajo. Ay, te extraño mucho. Yo también. Estaba pensando en ti. Igual que yo, te extraño. Me preguntaba si quisiera salir conmigo la próxima semana. Mira, por supuesto. Eso es cuando el güey quiere contigo. Esta es básica. Te ve los labios cuando platican. No esos. Los de acá. Fíjate cómo tiene que ser, güey. Mira, pero fíjate, lo vamos a hacer a la cámara, por ejemplo. Imagínate que la cámara es un güey bien sexy y estos son los labios. Ay, ¿a qué hora vas a ir? A las 5. Estás guapo. No tanto como tú. Te tienen que ver los labios, ¿ok? Eso quiere decir que te quiere besar. Ay, no. Puch. Te da una señal chiquita de que quiere contigo cuando van en el coche y en el camino pone rolas como para dedicártelas. Mi amor, esta te la dedico. Siempre me acuerdo de ti. Quiero una novia pechugona que sea maciza, que sea rolliza. Quiero una novia pechugona que cuando la abrace no la abarque. ¿En serio, Ori? Sí, mi amor. ¿Qué estación es? Exa. Hasta que ponen música buena. Sí, ya sé. Pero quítale a la naca de Nayeli y pon otra cosa, mi amor. Ok. Eras tan vulgar que todo me recuerda a ti. Fuiste tan especial que ahora yo no. Yo no te puedo olvidar. Eras tan vulgar que todo me recuerda a ti. Fuiste tan especial que ahora yo no. Yo no te puedo olvidar que no. Esta canción, mi amor. Nuestra historia. Te demuestra que te quiere porque de repente en un tras, tras, tras te agarra la mano. Sí. Sí, entonces, ¿nos vemos? Si uno es majestuoso cuando el güey te agarra la mano, o sea, sientes un conecte. La primera vez que te agarra la mano, no, 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 no. Ve, ve, fíjate. Sí, es que hace cuenta de que me dé conmigo. Lo mismo pasa cuando te agarran por primera vez una chichi y una nalga y así. Te da indirectas de que tú eres su tipo de mujer. O sea, se ve más que obvio, güey. Oye, ¿y qué? ¿Cómo te gustan las niñas? Pues que sean súper lindas, que sean así, no sé, rubias naturales. ¡Ah, entonces no soy yo! Ajá. Que trabajen en radio, que digan puras tonterías. ¿Te gusto yo? Sí. Cuando te marca pasan horas y horas platicando. Es más, el tiempo ni lo sientes. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Ay, y después te dije que hace cuenta que mi mamá... ¡Ay, no! Me acuerdo muy bien cuando tuvimos una experiencia así con mi exnovio. Ay, no, eres súper lindo, te lo juro, no manches. No, mañana tengo que hacer tarea de mate. Bueno, en un rato porque ya es de madrugada. Pero no, no manches. A mí me encanta comer pozole, me encanta... Sí. ¿Ya viste cuánto tiempo llevamos hablando? Sí, es cierto, pero se me pasó rapidísimo. A mí también. Cuídate. Cuídate tú también. Te pregunta de tus relaciones pasadas. ¿Por qué? Porque le interesa saber con quiénes has estado y si estás más tocada que las mañanitas. Oye, ¿y cómo te fue? Cuéntame de Roberto. ¿Qué te pasó? ¿Por qué lo terminaste? Pues no sé, como que ya no se dio y así, entonces, pues ya sabes, diferencias. Oye, ¿y con Raúl? No, todos con R. Todos con R. ¿Y con Raúl? No, pues con Raúl, pues no salíamos mucho. ¿Y con David? ¿Eh? ¿Con David? ¿Eh? Ah, pues con David, pues ya, pues íbamos súper mal, ni plancha, vamos. ¿Y con Joel? Cállate ya, con Joel, no, pues con él, este, pues ya, no lo ubico. ¿Quién es? Ah, no lo ubiste con él. No. Es más, como dijiste que se llama, es raro que me olvide de una dama, sobre todo si fue una luz en mi alma, perdón, ¿por qué? Se vuelve tu gato. Uriel, mi teléfono. Sí, 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 sí. Ten. Llévame a mi casa. Vámonos. Le encanta tomarse fotos contigo porque a lo mejor no las sube a su Facebook ni nada, pero a todo mundo se las presume, ya sabes, ¿eh? Se pone súper rojo cuando lo chuleas. Tiene súper bonitos ojos. Gracias. ¿Qué? No, es que nunca me lo habían dicho. Mira mucho, güey. O sea, estás en algún lugar y sientes la mirada del güey. Ay, sí, amiga. ¿Y cómo has estado? Ay, no, no manches, amiga. La verdad es que te... Ay, la verdad, amiga, es que ojalá y te deseo lo mejor. En serio, que te vaya súper bien. Cuando estás con él suda como pinche marrano, güey. O sea, hay gente que le suda cañón, güey. De por sí suda y pues cuando está con alguien que le gusta, como le gusta, se chivea y suda como puerco. ¿Qué onda, Ori? Ay, ¿qué está pasando? Nada. ¿Por qué? Estás... Como que está lloviendo, pero sabe a sal. ¿Qué es todo eso? No sé, es lo que provoca sentir. Cuando estás con él camina como gallo antes de palenque, güey. Los hombres tienden a hacer eso y aparte dicen que es una cuestión como natural. O sea, los hombres para gustarle a... Los hombres para gustarle a la hembra siempre tienden a inflar sus músculos para demostrarles a ellas que son potencialmente sexuales. Vámonos, mi amor. Vámonos. ¿Por qué caminas así? Así estoy. Órale. Me enamoré. Hacia dónde sale el sol. Hacia allá. Te ofrece llevarte a tu casa ya cuando estás a punto de parar tu camión. ¡Lai, lai, lai! Te llevo. Vas a tu casa. Ay, pero es que vivo bien lejos. No te preocupes. Voy para allá. Va. Vámonos. Te tiene de fondo de pantalla, ya sabes. Le da like a todos tus estados. Me encantas, guapo. Ya publicó, Nay. Like. El sol ya no brilla como antes lo hacía a mi alrededor. Eso lo dice porque ya nos estamos tratando. Like. Quisiera pedirte un consejo, querido sol. Eso es para mí. De seguro ya quiere que le diga que me gusta. Like. Así que ya lo sabes. Si quieres saber cómo darte cuenta de que le gustas al güey, pues es muy fácil. Te trae cafés a Exa, te invita a cenar con sus amigos. Es muy fácil, ¿verdad? Ah, sí. Muy fácil. Qué bonitos ojos. Nunca me lo había dicho. Saludos, Obris Rojas. Siempre está en la producción del programa y ya ahora lo contraté para hacer los vlogs conmigo. Mi twister es arroba Nay Salvatore y Facebook ponte exa con Nay Salvatore. Y ahora por eso es un striptease. ¿Cómo va la de la carabina? Tarararal. Tarararal. Chocolululele. 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 Canal Puebla punto com.